el ser humano en su afán de demostrar su verdadero poder de construcción a lo largo del tiempo ha ido desarrollando verdaderas máquinas colosales es por eso que te traemos una lista con los vehículos realmente poderosos por su tamaño que lo disfruten el transporte de orugas de la nasa en inglés crawler transporter son un par de vehículos y orugas utilizados para el transporte de naves espaciales desde el vehículo assembly a lo largo del crown airway al complejo de lanzamiento 39 es un transporte que tiene un peso de 2.721 toneladas y su planta tiene una forma rectangular de 40 por 35 metros en cada una de las cuatro esquinas tiene un par de cadenas situadas en paralelo una da al exterior y otra al interior en total son ocho orugas cada una de ellas tiene 57 eslabones y cada eslabón pesa 900 kilogramos la altura desde el nivel del suelo hasta la plataforma es ajustable entre 6,1 y 7,9 metros cada parte puede ser elevada y bajada independientemente este vehículo es operado por un equipo de cerca de 30 ingenieros y técnicos controladores la bagar 293 es la culminación de una serie de excavadoras para la minería fabricadas por la compañía alemania tacra aunque sean familia la 293 es la única de su clase y sigue ostentando el récord guinness al vehículo terrestre más grande mide 96 metros de altura 225 de longitud y pesa 14.200 toneladas su cabezal excavador tiene un diámetro de unos 20 metros y puede mover 240.000 metros cúbicos de tierra al día actualmente sirve en una mina de carbón cerca de campas alemania harmony of the seas el nuevo gigante de los mares mide 362 metros de eslora por 66 de manga el ancho y nueve metros de calado un coste de 1.100 millones de dólares el gigante dispone de 16 cubiertas 7 vecinarios 20 restaurantes además de un parque acuático con el tobogán más alto en mar de 33 metros de caída tiene una capacidad máxima de hasta 6.400 pasajeros y 2.394 miembros de la tripulación realmente es una bestia acuática la panzer bike construida por el alemán tito niebel y su equipo se conduce con un manillar típico más una dirección adicional que se monta en el sidecar la idea surgió cuando se toparon con el motor de un carro de combate y decidieron construir una versión libre de una supermoto con sidecar el motor pertenece a un tanque soviético de 55 es una v12 de 620 caballos y 38.000 centímetros cúbicos su peso en seco es de 4.300 kilos y mide más de 5 metros fortaleza voladora kalinin k7 53 metros de envergadura pueden parecer pocos comparados con los 82 del anotov an 225 pero si estamos hablando de un avión propulsado a hélice y construido en los años 30 la cosa cambia bastante en esa época los rusos estaban obsesionados con construir fortalezas aéreas lo más cerca que llegaron es el kalinin k7 un auténtico monstruo diseñado por constantine alex james kalinin lo que se sabe con seguridad es que el k7 estaba propulsado por siete motores y llevaba seis ametralladoras shk de 7,6 milímetros y hasta 9.000 kilos de bombas la versión civil hubiera tenido capacidad para 20 pasajeros lamentablemente se estrelló pocos meses después de su vuelo inaugural y nunca se llegaron a fabricar más muchas gracias por ver el vídeo no te olvides de darle a like y por supuesto no te olvides de suscribirte al canal un abrazo y nos vemos pronto aquí en T3T